Hola que tal amigos de Zona Bunker, el día de hoy nos encontramos muy contentas porque ustedes lo pidieron, tenemos a nuestro doctor que aparte de guapo, pues sabe muchísimas cosas relacionadas sobre algunas lesiones que tengamos, ustedes ya lo vieron en diferentes cápsulas que hemos tenido y ahora vamos a hablar sobre cuando ya tenemos alguna lesión y estamos ahí como preocupaditos, ¿qué podemos realizar? Tenemos al doctor María Acevedo, Denise, estamos súper contentas, ¿verdad? Claro que sí, solo porque ustedes lo pidieron, bueno, un experto en este tema, una persona muy profesional que de verdad recomiendo que lo visiten si tienen lesiones y los que vieron pues sobre todo las cápsulas anteriores y pues muchísimas gracias doctor por habernos recibido aquí en su consultorio y pues vamos a hablar sobre qué hacer cuando ya tenemos la lesión, ¿verdad? Sí, gracias Denise, gracias Jocelyn, ya ahora voy a tener que ganarme todos esos piropos que me acaban de hacer estas chicas guapas, así es, ahorita vamos a ver, a ser un poquito más enfocados en lo que corresponde a las lesiones una vez que ya están establecidas. La cápsula pasada tuvimos la oportunidad de empezar a hacer como una pequeña introducción, ya todos ustedes lo vieron en casa y a petición de las fans otra vez estamos acá y los fans aquí con las chicas también ya volvemos otra vez a apoyar a nuestro estado y apoyar a nuestros deportistas tratando de hacer un poquito, extender un poquito lo que es la especialidad médica a nombre de todos los colegas del estado de Oaxaca y también todos creo que también estamos un poquito sensibles con lo que pasó en nuestro estado, entonces que esto sirva para todos, una oración a todo nuestro estado y vamos a empezar ahorita con las preguntas esperando que responderle a todos ustedes. Claro que sí doctor, entonces la cápsula pasada estábamos viendo cómo prevenir las lesiones y toda esta parte, ahora qué pasa cuando ya tenemos la lesión, qué es lo que debemos de hacer, lo primero que debemos de hacer. Ok, bueno algo muy importante que dice Denise es el no saber qué hacer, nosotros cuando tenemos una lesión a lo mejor seguimos entrenando, seguimos realizando la actividad física que nos gusta, tengo pacientes que incluso ayer en la práctica clínica me decía una paciente, no pues es que yo me lastimé la rodilla y pues me la seguí apretándola más para que a ver si se me quitaba el dolor la sigue aplastando más, entonces en el ámbito deportivo a lo mejor los usuarios siguen practicando para que no pensando que se les va a quitar la molestia, sin embargo es un gran error, lo primero que debemos de hacer es suspender la actividad física, ya sea en cualquier tipo de deporte, ya fuera básquetbol, a lo mejor ya fuera béisbol, tanto chiquitos que he tenido mucho paciente chiquito que los papás a veces incluso los estimulan a que sigan jugando y no los dejan que descansen, porque van a perder el entrenamiento, porque tienen un torneo, eso es súper común aquí con nuestros deportistas, sobre todo los chiquitos que no saben referir, que están lastimados. El adulto cuando nosotros sabemos que ya tenemos una lesión es cuando nosotros debemos de primero parar la actividad física y acudir en este caso con un facultativo, aquí sería a lo mejor el problema con qué facultativo acudir. Claro, es muy común como decías porque sobre todo a veces como deportistas no queremos dejar esa parte del entrenamiento, a veces por ejemplo sentimos un dolor y lo primero que hacemos es quizá tomar una pastilla para calmar el dolor, sin embargo eso no nos cura. Tengo una paciente que se me comentó que se untó un huevo también en la rodilla, entonces eso pues es un gran error, no hay que untarse huevos, no hay que hacerse limpias. No vamos con el huesero y toda esa parte. Con hierba santa, luego también ayer estábamos friéndonos precisamente de una paciente que tenía un derrame articular y me dijo es que me hice una limpia con el huevo doctor y pues no se me quitó, entonces eso es un gran error. Tal vez sería recomendable poner algún trapito caliente o mucho se pone en hielo, ¿eso lo podríamos realizar o tampoco? Así es, una buena pregunta, Jocelyn, es muy común, a veces no sabemos qué aplicar, si hielo o calor, te lastimas y no sabes qué hacer, qué hago en el instante. Bueno, de inicio lo primero que hay que hacer es suspender la actividad física, eso es básico, suspendes la actividad física porque no sabemos qué tipo de lesión tenemos, si es leve, si es moderada, si es grave, si nos va a llevar una limitación a futuro o si va a conllevar alguna otra complicación. Lo primero que tenemos que hacer es suspender la actividad física y acudir con el facultativo para que nos oriente. En este caso podría ser de inicio un médico general, un médico general tiene un conocimiento básico de todo y ellos ya muchas veces tienen la capacidad de ya referirnos a nosotros cuando necesitan un tratamiento más especializado. A lo mejor un golpe simple, algo muy sencillo, no necesitas un tratamiento más enfocado o de especialidad. Ya cuando vemos que esto persiste o el médico general a lo mejor no diagnostica de manera correcta, ahí sí entonces acudir ya con el especialista en traumatología. De primera instancia con una lesión en agudo sería aplicar hielo. De manera general eso nos va a ayudar a disminuir el edema, nos va a ayudar a hacer una vasoconstricción para que no tengamos una limitación funcional y es muy efectivo. En realidad es un cuidado muy importante. Más adelante ya estaríamos hablando de cuidados generales a lo mejor utilizamos terapia de calor, terapia de contraste, alternando frío con calor, calor local y otro tipo de estimulaciones de calor como podría ser con equipo médico, tipo ultrasonido, tipo electroestimulaciones que lo vamos a ver en una cápsula más adelante para que también ustedes aprendan un poquito de lo que consiste eso. Que son terapias coadyuvantes para nuestro entorno y que nos apoyan a nosotros independientemente de la medicación indicada por un médico. Claro, sobre todo es bien importante que es lo que tú mencionabas, quizá primero ir con un médico general y él nos puede orientar hacia en qué momento estamos de la lesión porque pasa mucho que a veces dejamos ese dolor y si no lo atendemos a tiempo se puede agravar o que quizá a futuro, no sé, en un par de años eso nos puede cobrar factura. Así es, exactamente. El problema es eso precisamente también, el entender que la lesión no solamente es ahorita, sino lo que nos va a conllevar a futuro. A lo mejor si ahorita por ejemplo podemos bailar, si no nos atendemos la lesión va a avanzar tanto y ya no vamos a poder bailar. Si podemos hacer bicicleta, al ratito ya no vamos a poder hacer bicicleta. Entonces es importantísimo la atención inmediata médica y ya la atención conlleva muchas cosas, desde lo que es la visita a la consulta, una historia clínica importante, todas las patologías que tú tienes, si eres diabético, si eres hipertenso, si tienes cáncer, si tienes osteoporosis, si tienes una lesión anterior ya agregada en tu organismo, toda esa historia clínica es muy importante y eso no te lo va a ayudar nadie más que un médico. Una vez que tenemos la historia clínica, que hacemos las preguntas correspondientes, empezamos a ver el mecanismo de producción de la lesión. Nosotros por ejemplo como traumatólogos ya nos interesa mucho ver el mecanismo en que se produce la lesión porque eso nos determina qué tratamiento dar, diagnosticarlo y dar el tratamiento adecuado médico y muchas veces si requiere lo que es terapia coadyuvante como te había mencionado ahorita, pues indicarlo también en los pacientes con el objeto de una pronta recuperación o una recuperación más rápida. Fíjate que yo de repente en el gimnasio he visto personas que de repente me han dicho no, es que yo sufro de un dolor, están con ese dolor, viven ya con el dolor, se acostumbran a vivir con eso o la espalda muy común también porque yo conmigo con mucha gente así y lo que hacen es pues me pongo la faja para no sentir el dolor o porque esto me alivia un poco y no se atienden y eso es bien importante atenderlo. Así es, un problema que mencionas es muy importante también dentro de todas las patologías que tenemos en nuestro estado porque pues casi todos somos gorditos en México, en el país, en nuestro estado todos, le digo a mis pacientes bueno pero en vez de bajar regresas más gordita, entonces eso es un poquito difícil para nosotros porque quisiéramos hacerles entender la importancia del control de peso y no dejarle precisamente a eso el soporte, me pongo una baja para que se me quite el dolor, me pongo una rodillera para que se me quite el dolor de rodilla, sino tenemos que reeducar nuestro organismo, fortalecer un poquito el abdomen para que no te duele la espalda, control de peso, el control de peso es importante, yo sé que es muy difícil y luego más aquí en Oaxaca con nuestro pan de yema, nuestro... La comida es muy deliciosa. Sí, entonces es muy complicado que el chocolate con... eso me lo estoy imaginando. Pero ya no nos vamos a... Sí, ahorita yo creo que vamos a desayunar después de esto. Claro. Entonces es importante prevenir, algo que no se hace en nuestro país a lo mejor es la medicina preventiva, no debemos de hacer medicina curativa, sino en la medicina preventiva como hablamos en la cápsula anterior, cómo cuidar las lesiones, qué movimientos son los importantes para que no te lastimes, qué debes de hacer, un calentamiento, un estiramiento, una cuestión que debes de apoyarte de profesionales, tanto en el gimnasio, tanto en el zumba, en el spinning, en el crossfit, para que el mismo profesional te sepa orientar. Y si desgraciadamente se presenta este tipo de lesión, pues bueno, ya acudir al facultativo para que te pueda orientar y no lleves una convalescencia más difícil en el transcurso de tu vida deportiva y tu calidad de vida sea mejor. Claro. Doctor, recuérdenos a los que están viendo ahí en casita, usted como traumatólogo, ¿en qué partes o en qué áreas del cuerpo es especialista? Generalmente el área de traumatología abarca todo lo que es sistema musculoesquelético. De manera general podemos ver todas las lesiones traumatología, la mayoría de todos nosotros somos traumatólogos y ortopedistas, entonces hablamos todo lo que es del sistema musculoesquelético desde el nacimiento hasta que el paciente fallece, absolutamente todo, ¿no? A veces no confundamos con lo que es el huesero, como decía Denise, ¿no? Eso es algo muy diferente, ¿no? Nuestra competencia. Bueno, pues a todas las personas que nos están viendo, doctor Mario, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Y el teléfono para hacer alguna cita de valoración también? Claro. La dirección es Heroica Escuela Naval Militar, 1203, Colonia Reforma, y el teléfono para las citas con nosotros es el 951-688-6818. Estamos a su orden. Ok, bueno, pues a todas las personas que nos ven, aquí van a aparecer los datos para que ustedes, pues si tienen alguna lesión, algún dolorcito, pues acudan con el doctor Mario, que de verdad él les va a dar una atención especializada, él es un experto en este tema, así que, pues bueno, no duden en hacer su cita, no dejen pasar, este, si tienen, como les digo, un dolorcito, no lo dejen pasar porque quizá después, pues puede ser más grave. ¿Verdad, Jocelyn? Así es. Aparte, si usted dice que vio el programa, el doctor tiene también alguna promoción para ustedes y acuérdense que lo más importante de este programa es que nuestros médicos, nuestros especialistas, como el doctor Mario, están al alcance de todos ustedes y que sobre todo son buenísimos, son recomendados y pues no hay como ver realmente con quien nos pueda dar un medicamento que sea especial para nosotros o para nuestra lesión. Claro que sí, pues bueno, nosotros vamos a continuar, no se despeguen de Zona Bunker porque en el otro bloque con el doctor vamos a tener algo más práctico, así que ustedes estén al pendiente y seguimos aquí en Zona Bunker. ¡Gracias!